Visitas a las viviendas en zonas apartadas fue lo que se realizó la última semana de febrero por parte de la Secretaría de Planeación y la Oficina del CISBEN. 25 comunidades aledañas al resguardo Valle de Pérdidas fueron las beneficiadas. Donde se atendió a una cantidad de población de 12 comunidades y otras 13 comunidades aledañas, para un total de 25 comunidades beneficiadas. En total se hicieron 432 visitas e incorporaciones de familias, para un total de 3.662 beneficiarios que ya cuentan con el CISBEN 4. Esto se hizo con la finalidad de para que estas personas continúen recibiendo los subsidios, todos los programas del gobierno nacional. Como tal, los beneficiarios principalmente fue la comunidad indígena y la comunidad afro. Uno de los principales problemas que se presentan con la actualización del CISBEN, es la falta de sinceridad por parte de las personas a la hora de diligenciar las encuestas. Problemática que genera retrasos en la actualización, pues estas encuestas son contrastadas con bases de datos que arrojan los errores. Muy respetuosamente solicitarle a toda la comunidad que cada que les quede fácil puedan acercarse a la oficina a revisar sus fichas del CISBEN, ya que por medio del CISBEN APP4 se han venido realizando unas actualizaciones en la plataforma y deben de acercarse para verificar sus fichas, que en cada momento no les vayan a necesitar alguna actualización. De recordarle a toda la comunidad, el horario de atención son los lunes y martes de 7 a 11 y de 1 y media a 4 de la tarde. Los días viernes de 7 a 1 en jornada continua y los sábados de 7 a 12. Es de aclararle a la comunidad que en las horas que no estamos en la oficina, nos estamos desplegando a realizar estas verificaciones de fichas que nos están solicitando desde la ciudad de Bogotá. También otra inquietud que la comunidad ha tenido es en cuanto a la valoración de los puntajes y las reencuestas. En el momento no se están realizando estas reencuestas, ya que por mentiras, en palabras bruscas, la comunidad en sus encuestas nos emitió información errada de sus hogares, las cuales han venido verificando como son propiedades a nombres de los núcleos familiares, hijos en universidades, lo que es la salud, el pago de la salud, de pensiones. Este nuevo CISBEN está basado en los ingresos del hogar. O sea que más que todo no se filtra y cumple con discapacitados, con desplazados, con adultos mayores, sino que se está basando en los ingresos del hogar, que es lo que aplica para que esta encuesta nos dé la valoración del nuevo puntaje del CISBEN. La meta del CISBEN es lograr la cobertura plena del 100% en la población urraeña durante este año, para poder acceder a los subsidios y beneficios del Gobierno Nacional. Pero la falta de sinceridad por algunas personas termina retrasando esta importante labor. Gracias por ver el camino. Gracias.